esto es un cloud con esto puedo reproducir vídeos puedo ver documentos puedo ver fotos puedo ver pdf es como google drive pero libre entonces esto es parte de los servicios que estoy ofreciendo para el sistema de intranet nacional puedo ver pueden entrar a documentos a fotos y hay un preview de fotos puedo subir archivos puedo compartir archivos en una red propia y todo eso solo con instalarlo en un propio servidor bueno esto es una muestra vinculado de la afirmación la un o